Buen día ciclofanáticos de España y América. Luego de tanta espera inicia el Giro de Italia 2021 con una crono individual de 8,6 kilómetros en la ciudad de Turín. La expectativa estaba centrada en el regreso de Renko Evenepoel luego de casi nueve meses sin competir, y sobre el desempeño del italiano Filippo Ganna actual campeón del mundo en contrarreloj. Dos frentes se jugaban durante el desarrollo de la jornada. Uno era por quedarse con el triunfo de etapa y la camiseta de líder, y el otro se daba entre los hombres aspirantes a ganar la general. Entre los favoritos al triunfo de etapa estaban los ya nombrados Filippo Ganna y Evenepoel, junto a Joao Almeida y Remy Cabaña del de Koning. El primero en tomar la partida fue el italiano del Androni Filippo Tagliani. Luego hizo su presentación Victor Campenaers marcando un registro de 9-19 adueñándose del primer puesto parcialmente. Más adelante vendía a otro especialista como Jonathan Castroviejo de Linneos, quien se puso en la primera posición desbancando al belga Campenaers. Llega el turno de otro español especialista en la crono como Luis Leon Sánchez. Desafortunadamente un pinchazo le obliga a cambiar de bicicleta y no sabemos por qué razón el equipo le entregó una bici de ruta y novela especial de crono. Algo que influyó directamente en su desempeño, pues al final de la etapa quedaría relegado a la última posición a minuto 37 del vencedor. Otra de las expectativas era ver el retorno de Dylan Grunewagen con el Jumbo Wisma, luego de nueve meses sin competir tras el incidente con Fabio Jakobsen en el tour de Polonia. Por cierto, Jakobsen declaró esta semana que Rene Wagen realmente no se disculpó y se nota que aún hay tensión entre ambos corredores. Se mantendría Castroviejo en la hot seat durante varios minutos hasta que apareció el austriaco Matthias Brandl haciendo un tiempo de 9-09. Más adelante empezaría el baile de los favoritos a la general, en el que Alexander Blasov de la Astana sorprendería con un 9-11 en línea de meta. Vincenzo Nivali el más ovacionado por la gente en Turín, fue duro hasta la última semana por su reciente operación para tratar la factura ocasionada hace poco menos de un mes mientras entrenaba. Arribó a meta con un tiempo de 9-28. Un buen resultado teniendo en cuenta que no es un eximio contrarrelojista y que viene de una lesión en la mano. El próximo de sentarse en la silla caliente fue el noruego Tobias Foss, marcando un registro de 9 minutos exactos. Otro del Jumbo y otro joven que emerge como figura para el world tour en las próximas temporadas. Llega el turno de los ciclistas del de Koning favoritos a la etapa y a la general. Remy Cavagna hace una buena presentación pero no le alcanza para quitar a Foss del primer lugar, perdiendo 5 segundos con el noruego. Les Foss vendría a su compañero Joao Almeida quien le superó por un segundo. Y luego el debut de Renko Evenepoel a quien no se le notó para nada el parón de 9 meses y marcó un tiempo final de 9-06, 7 segundos detrás del hasta ahora líder Foss. Se acaba el reinado de Tobias Foss y se de supuesto a su compañero de equipo Eduardo Affini, ciclista que hizo una gran presentación siendo el único capaz de bajar los 9 minutos. Llegaba un momento de la etapa en el que partían consecutivamente varios de los favoritos al título. Hugh Curtis se quedaba en línea de meta con 9-25, y tras él venía el ejercicio de Egan Bernal a quien se le vio muy bien durante el desarrollo, poniendo buenos tiempos en el control intermedio y un registro final de 9-26. En ese rango de 10 segundos entre los 9-20 y 9-30, también entrarían después Simon Yates y Peyo Bilbao. Y un sorpresivo resultado de Domenico Pozzovivo quien de este paquete de favoritos se ubicó a 31 segundos del ganador. Mikel Landa otro de los favoritos al título salvó el día con un tiempo de 9-36, y decimos salvar porque generalmente la crono es la bestia negra del alavés de 31 años. Con un tiempo similar 3 segundos por debajo entraría Jay Hindley su campeón del año pasado. Filippo Ghan hace su presentación en el giro 104 portando el maillot arcoiris que lo identifica como campeón del mundo. Hace gala de su experiencia tomando las cerradas curvas con habilidad y saliendo de ellas imprimiendo potencia en sus pedalazos. Dominan el parcial intermedio y en línea de meta impone un tiempo de 8-47 desbancando a su compatriota Eduardo Fini y quedándose con la etapa y la primera maglia rosa. Es la quinta victoria de etapa de Filippo Ghaná, y entre los corredores que participan del giro de este año, solo está por detrás de Diego Ulissi que tiene 8 triunfos, Vincenzo Nivali 7 e igualando a Elia Viviani y Fernando Gaviria. Además es el primer corredor en portar la camiseta de líder después de la primera etapa en giros consecutivos desde Francesco Moser en 1994 y 1985. Entre los latinoamericanos el mejor fue Daniel Felipe Martínez en el puesto 33 a 36 segundos de Filippo y Egan Bernal a 39 segundos en el puesto 40. La clasificación general queda con Filippo gana líder, a 10 segundos Eduardo Fini y tercero a 13 Tobias Foss. Cuarto Almeida a 17 y un puesto más atrás a 18 Remy Cavaña. En el sexto puesto aparece Josh Van Enden a 19 segundos y con el mismo tiempo le siguen Renko Ebenepoel y Max Walcott. Cierra en el top 10 Matias Brandl y Gianni Moscon a 23 y 24 segundos respectivamente. Nuestro juego de pronósticos lo lidera Marlon 26 con 319 puntos, seguido de JFHS 19 con 312 y a la I 44 con 302 puntos. Ciclofanáticos está en el puesto 14 con 236 puntos. Una vergüenza total pero esperamos escalar mañana. No olviden quienes están en el juego que deben apuntar sus 9 ciclistas antes del inicio de la segunda etapa. Mañana la segunda fracción totalmente llana de 179,5 kilómetros entre Stupighini y Novara. Como favoritos es Sankale Bihwan, Fernando Gaviria, Peter Sagan y Tim Merlier. Deja tu favorito en la sección de comentarios y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Saludos a todos y nos vemos pronto con el resumen de la segunda etapa de este giro 2021.